Iván, ella nunca me quería, deténlo, deténlo, y deténlo antes de que yo le dé con el martillo, porque te juro que la que tiene ganas de sonarle a él, con el martillo aquí soy yo, deténlo, 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 desgraciado, estúpido, asesino, idiota, sáquenlo, bueno, yo voy a morir, si eres mío, dale, sáquenlo, sáquenlo de aquí, sáquenlo de aquí, sáquenlo de aquí, sáquenlo, asesino de un criminal, señora, le concedo la demanda en su totalidad, ese hombre va a ir preso, esa evidencia queda confiscada, siento muchísimo lo que pasó con sus animales, gracias doctora, y enséñárselo a su hija, porque yo creo que su hija está ciega, y no ve que está con un asesino, ok, de acuerdo, he dicho, caso cerrado, y